¡Hola chicos! ¿Cómo están mis amigos? Un nuevo video y antes de pasar al video principal les voy a poner un bonus clip, un video rápido Estaba jugando antes de la partida que van a ver y o sea en la última, en los últimos segundos, o sea ya se ha acabado la partida ya O sea el juego se tardó como 2 o 3 segundos en acabar la partida, me mató un güey, ya estaba muy cagado Bueno ahí les dejo el video y bueno, se cuidan y adiós ¿Cómo están mis amigos? Un nuevo video, yo soy Zektek y estamos aquí jugando Killzone Mercenary Vamos a jugar con la UBC32, vamos a intentar sacar un buen gameplay con este rifle de Franco tirado muy bueno Pero, ay, ahorita he estado grabando y no me sale ninguna partida buena En la cabezuta papá Ay, pues, sabía que me iba a matar, sabía que me iba a matar Ay, yo lo quería matar Ay, pues, me mataron Ay, pues, me mataron Ay, pues, vamos a abrir esto acá Espérate, ¿dónde vas? Espérate, niño Ay, ven Sí, espérame, ahí está Te da muchas gracias Valor obtenido Y no me vas a hacer una de esas papá Ay, güey, ay, güey, ay, güey Me quedan por atrás Fuck Y voy en primer lugar Bueno Ay, me dio como está en la cabeza Está, 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 está viendo bien Sí, está viendo bien todo Todo, todo Ah, como me mató Si traigo Estúpido escudo ahí Bueno, o sea, no me mató en primer lugar Ay, ¿qué traen? Valor obtenido Ahí está, la maté Atención Selecciona Vanguard ¿Por qué no se pide médico? Digo, yo en la de la casa pediría una enfermera Gracias Valor obtenido Ay, güey Ya, muerte, por favor De aparecer Y si hubiera tirado la pistolita Si lo hubiera librado Eh, ven acá ¿Qué es eso? ¿Por qué no estos pueden ser como tú que me hagan caso? Por acá no hay nadie Es que le tiraron esa cosa Ay Eso no se vale, ¿por qué? Le dije marker Ven, 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 ven Ya te jodiste, tío No, me va a agarrar esa cosa Me va a agarrar esa cosa Me va a agarrar esa cosa Lo sé, lo sé Estoy escuchando Estoy escuchando No es cierto Salor obtenido Ay, yo Estoy por andar Intentando disparar Vamos por todo eso Vamos por todo eso Bien Eh, no me agarras 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 Ay, yo Bueno, voy a imprimir Me agarras Usando sniper Después de muy malas partidas Ay, yo Tal vez debería subir un poco la sensibilidad Para voltear más rápido y así No me agarras que no me va a que si me la hizo el enemigo obtuvo la barra ay wey si le di estúpida armadura feo por que se pone esta armadura estúpida armadura tenia que ser ese wey precisamente que venia atras de mi fuck you al fin wey venganza a quien le disparan por que se matan a 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